¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato en Squadbusters Intentando buscar a Mavis, jugando partiditas, intentando buscar a Mavis para subirla Me topado con que he alcanzado Liga Squad, ya vuelvo a estar en Liga Squad Tengo aún que pedir todos estos cofrecitos, así que me adelanto y hago este videito antes de la Ultra de Mavis Así que ya os voy anticipando que puede que no salga en este vídeo Mavis, pero no la voy a subir Ya lo tendréis en otro vídeo, a ver si tengo algo más de suerte Ya hemos alcanzado Liga Squad, ya podremos competir contra Basis Sí, Basis, voy a por ti No, no creo que vicié tanto como para poder alcanzarte Me gustaría, pero no tengo ese tiempo Y nada, pues vamos abriendo todo esto Conseguimos bastantes cositas Y... ¿Oye? Liga Squad ¿Oye? 807 de España ¿Qué pasa? ¿Tengo que jugar una partida? No sé No sé, me acabo de quedar loquísimo Vamos a coger estas dos gallinitas gratis Ya que me las dan No las voy a negar Mira, me ofrecían No sé si os lo llegué a subir Saqué un pantallazo de que me estaban ofreciendo Tanto Frank como Rufs Como Poco para subir Así que nada mal Vamos a coger esto Y aquí Aquí, Liga de Orito Que había llegado la temporada pasada Y me vas a dar Mavis No, me das poco Perfecto, me viene bien poco No me voy a quejar 2110 copas ¿Cuánto terminé la temporada pasada? Yo creo que terminé más del doble, ¿no? Yo creo que terminé cerca de 5000 Pero no lo sé Vamos a subirnos esto Y vamos a subirnos esto Uy, que bien el Barbarito El Rey Bárbaro A 7 Vale, tenemos bastantes Puntitos estelares Para abrir Pero no vamos a abrir Vamos a guardarlo Y nada, chicos Vamos a demostrar lo que valemos En Liguita Squad Sí, venga Vamos a darle Estaba pensando en quitar el multiplicador Pero Vamos a dejarlo Seguramente La vuelta a Liga Squad Sea un poco más complicado Esto de De las últimas veces Cofres Ganga y Patio Royale Me gusta tanto el escenario Como el modo de juego Vamos a ver si lo hacemos bien Vamos a empezar con el Bárbaro Tenemos aquí una monedita suelta Así que vamos a por Cofrecito ya al centro Nos la jugamos Vamos a tirar esto Aquí rápido Cogemos los turbos Y vamos a intentar hacer Una buena secuencia De cofres Mortis me viene perfecto Vamos a coger turbos Monedas Y aumentar la squad Rapidísimamente Tenemos por aquí Otro de estos Porque necesito Turbitos Fusionamos esto Vamos a seguir dándole a esta Otra vez más Tenemos cofre aquí a la izquierda Me lo quitan Así que vamos a por este otro Penny Que nunca se sabe en los mapitas Vamos otra vez Penny Que aparte golpea bastante Penny Cofrecito Aquí Vale Bárbaro Y Curandera Guerrera Cogemos llave Me importa poco Vamos a Esto Cold Aunque tiene poca vida Pega bastante Pega bastante chicos No nos viene nada mal Mago Casi podemos llevar Varios De estos Hechizos Cogemos otra X Por eso de las gemas Uy Tenía que fusionar a Cold Para que no me lo maten Rápido Le damos ahí un poquito El también nos da Pero como nos estábamos curando Nos ha venido bastante bien A ver Cógeme el cofre Cold Vamos a dejar esto por aquí Que vaya Quitándome cositas Y Vamos a coger a Frank Sé que no lo tengo subido Pero bueno Brujita Y ahora encima nos llevamos esto Nos viene bien la bruja Le hemos dado de lo lindo Y volvía Y volvía No se quedó a gusto Cofre Aquí Bárbaro Esto por aquí Mira Nos viene una tropa Nos viene una tropa Que ha debido Demantalar un cañón Por ahí Nuestro Penny Estamos rotísimos Hay una Una tropa Que tiene muy poca vida Vamos a coger esto Y vamos a ir A Por la X El mapita Le hemos dado de lo lindo Otra vez Tío Estamos rotísimos Bruja Otra X Un cofrecito por aquí ¿Me puedes dar otro cofrecito? Venga Cofre Épico Ah Coronel Rufs No me he dado cuenta Ya no vamos primeros Eso es caca Y con estas gemas Tampoco nos ponemos primeros Hay que empezar a matar bichos Tenemos ahí Una llavecita Que nos da un poquito igual Simplemente queremos Coronel Rufs De lo lindo Tenemos aquí Otra vez Y vamos a quedar Primeritos Muy bien Para nuestra vuelta A Liga Squad Eh Otra de estas Perfecto Perfecto Chavales Muy buena vuelta A Liga Squad Primer puestecito Diez copitas Que nos llevamos 1200 Puntitos Buah Mejor imposible Mejor imposible La vuelta Siguiente partida Ya perderé Y esto es un por dos No un por cuatro De Bo Que bueno Me interesa Más bien poco La verdad Porque Que queréis que os diga Ya lo tengo en ultra Me va a costar una barbaridad Conseguirlo En esto Y que me salta Y que me salta aquí De novedad No quiero ninguna oferta De estas Así que nada Vamos a darle Nuestra segunda partidita En Liga Squad Ah bueno Claro Que ahora En Liga Squad Es cada diez minutos El cambio De tropas De De luchadores Así que nada Poyitos Crecitos Se me suele dar Un poquillo regular Yo creo que el que más me gusta Es el de duendes Tío El de los duendes Con saco ¿Cuál es vuestro modo de juego preferido? Yo creo que Ese está muy bien Tío Vale Vamos a coger esto Este de aquí Y yo creo que Colt aquí Puede ser muy buena tropa Para los pollitos Porque los mata en nada Vamos aquí La pena es que los pollitos No te No te sueltan monedas Tío Vamos a ver Otro Colt Aquí Venga Vamos 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 Farmeo Farmeo guapo Aquí Vale Tenemos ahí dos Dos de estos Me los han quitado Recarga Y Colt Perfecto A ver si aquí me dan monedas Me dan monedas Perfecto Y ahora necesito Barbarians Uff Venga Bárbaro Dije barbarians Pues barbarians El monta me hubiese venido bien Por la movilidad Ya sabéis Este Me lo quería robar Chaval No sabe lo que hace No sabe lo que hace Vale El corazoncito era Extremadamente necesario Y Bárbaro Rufs Solo me puede subir al bárbaro Así que Nada mal Vale Rufs aparte No pega poco Pega bastante bien Se fusionan No se fusionan Vale Eh Aquí Eh Pues vamos a coger No me gusta mucho Vea Quítame Las tropas Los Estos me dan igual Luego ya iré a por ti Amigo Muy listillo Muy listillo tú Pero ya iré Ya iré Todo llega amigo Todo llega Cada uno recibe su merecido Antes o después Espero Que lo recibas tú Tienes solo tres gemas Ese de ahí Eh Necesitamos ya Apea fusionada Pues vamos a seguir Con bárbaro Creo que era la mejor opción De las que estaban ahí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Esto por aquí Vamos a meternos Al centro A por este Le vamos quitando A este Vidilla No no Largo Largo Rufs Largo Otro Rufs Me Me vendría de locos La verdad Y que me fusionase Apea Eh Vamos a tirar esto aquí Se ha cagao Pero es que yo también Porque no tengo vida Tío No puedo enfrentarme a nadie No tengo vida Ninguna Dame un cofre aquí Dame algo de curación Eh Pues el monta Tío No puede ser otra cosa Tenía que estar en el centro Germain open Uff Uff Lo que acabamos de conseguir aquí ¿No? Uff Lo que acabamos de conseguir aquí Me ha matado a alguien Pero vamos por aquí Vamos por aquí Oh curación Nos viene genial Esto nos viene genial Vamos a quedarnos aquí Lo siento chicos Por no ir a pelear Pero es que me parece Extremadamente necesario No 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 Me quita todo Me quita todo Que perro del infierno Que perro del infierno Mi vuelta al Liga Squad Se ha visto trastocada Noveno Me mata Oh Bastid No puede ser No puede ser Peor comienzo Buah Menos tres Para compensar Una con otra Tenía que compensar Chicos Tenía que compensar Pues nada chicos Esto Esto ha sido La vuelta a Liga Squad El sol Y la sombra Ha sido espectacular Como lo he perdido Ahí todo al final Pero es que Tenía las tropas Mega tocadas Pensé que con la bruja Y los esqueletos Lanzándole lo de los esqueletos Porque es que Si me iba corriendo Me iba a venir a por los pollitos Y no tenía turbos Así que No no sé si he tomado Buena decisión O no he tomado buena decisión Un poco Desastre Pero bueno chavales Espero que el vídeo Se haya gustado Se haya divertido Se haya entretenido Una risa aquí Al final de todo La verdad Un poco desastre Pero bueno Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis